aquí estamos en la feria de saquisil y como ustedes ven es una calle bastante larga extensa como ustedes están viendo aquí frente a mi cámara y aquí vienen pues los caritos vienen acá acá a venderse en esta calle este es el comienzo de esta calle y el top es al otro lado como ustedes pueden ver allá ya ya es unas 10 cuadras que es donde se estacionan los carros en cada esquina o a cada lado y se venden por supuesto aquí en la feria de saquisil y así como ustedes lo están viendo frente a qué carrito estamos amigos la marca del carrito es 2010 de qué añito 2014 qué motor tiene 1200 el kilometraje 140 el precio del carrito 8200 negociables contactos para su número de teléfono 0995 6017 53 cómo está esa matrícula de qué año todo el día 2014 este es el full dice no cierto la versión más amigos miren este bonito carro desde saquisil y para todos nuestros amigos que siempre lo andan buscando les vamos a dar a conocer un poquito al interior también para que vean ustedes está súper espectacular un carro pequeñito también igual en el área de cilindraje también es muy económico vamos a darle un poquito para que ustedes también conozcan este bonito carro como ustedes ven desde saquisil y para todos nuestros amigos que siempre buscan bueno bonito y barato y aquí estamos con un carro súper espectacular como ustedes ven flamantito como lo están mirando ahí en este momento igual ya lo tienen ustedes el contacto y hoy le vamos a llevar variedad de saquisil y desde saquisil y para todos ustedes ustedes estamos en el día de hoy para llevarles la mejor información en los autos autos camionetas de lo que tengamos la oportunidad les vamos a llevar aquí les estamos viendo un bonito carro como ustedes lo están mirando en este preciso momento desde saquisil y para todos ustedes y seguimos con otro bonito caro y le vamos a preguntar la marca de carito mi amigo de queñito 99 que motor tiene 1.600 kilometraje 2.989 el precio 49 negociable el número de contacto 096 935 60 85 la matrícula de qué año 2024 para amigos miren este color también espectacular un carro sensacional este día desde la feria de saquisil y para todos ustedes pues aquí tienen el contacto y también hoy les vamos a llevar una variedad de carros pero desde saquisil y amigos como siempre llevándoles lo mejor que tiene cada feria pues hoy desde saquisil y para todos nuestros amigos es con aire también eso muy bueno porque en este es calores que están aquí ustedes saben aire acondicionado también tiene este este bonito carro hasta el color me encanta me fascina y ahí le vamos a dar a conocer un poquito más para nuestros amigos flamante también al interior que como ustedes ven está conservadito amigos así es que ya sabe si es que te gusta este carito le puedes estar llamando a nuestro amigo que seguimos de que con nuestro gran amigo pues mi mi pana ha estado haciendo falta de sea los tiempos y aquí estoy ya para llevar el contenido este bonito carro la marca mi querido amigo chevro ledwing de que año 2004 que tiene 1600 reparado la máquina el día de ayer no más salió reparado la máquina en su totalidad alguien que quiera para tener el carro está reparado la máquina entonces que no tiene kilometraje no ella el precio hermano el precio estoy pidiendo cuatro mil seiscientos dólares así y todavía negociable no cierto sí un poquito claro claro que sí el número de teléfono el número es el 09 92 31 62 08 y matriculado de que no está en 2023 está matriculado amigos este carro plateado como ustedes ven reparado me acaba de decir mi amigo esta joya si no te llevas hoy llévate más tarde mañana pero llévate porque estás hablando de un carro matriculado que le diríamos el carro que está reparado para mucho tiempo cinco años mínimo no cierto cinco años que tú vas a caminar sin pedir favor a nadie imagina si está reparado es porque está bien el motor no tienes nada que hacer sólo lo único que tienes que poner agua y gasolina y llevarte llevarte mira este carro plateado el precio también debajo de los cinco mil dólares yo pienso que está súper increíble aquí siempre hay carros económicos amigos por eso es que me vengo a llevarles para todos ustedes carros del pueblo para el pueblo luchito también es del pueblo pues ya saben ustedes y aquí les estamos llevando desde saquisil y a veces me preguntan cuando te vas a saquisil y aquí estoy en este día llevando lo mejor que tiene para como ustedes ya saben estamos para que vean la muestra un botón como dice mi amiguito hay que ver frontalmente cuando está bien no hay choques no hay muchas y el motor pues ni se diga porque está recién reparadito como acaba de decir prácticamente estar saliendo reparado ya para la feria y te llevas te llevas lo mejor más que nada en reparación y flamante el caro como estás viendo miren más de eso no puedes pedir amigo y debajo de los cinco mil dólares pues te llevas un magnífico carro como ustedes están viendo desde saquisil y amigos seguimos acá estamos frente a otro hermosísimo auto la marca mi querido amigo es el aveo emotion de qué año 2010 ok motor el 1600 matriculado en quito pasado la corpaire el carro está súper bien kilometraje 216 está el precio el precio es 6900 negociable el contacto hermanos el al contacto es el 09 92 31 62 08 matriculado de 2023 en quito matriculado al dígito es cero todavía le falta amigos miren qué bueno qué bueno para matricular en quito ustedes saben que se necesita que el carro tiene que estar súper bien y eso la ventaja que tiene nuestro amiguito en este momento le estamos indicando este carro también se le encuentra súper flamante como le ven por afuera miren espectacular mientras tanto ya le vamos a enfocar también hacia adentro para que vean este hermoso carro como ustedes lo están viendo lindo bueno bonito y barato desde saquisil y para todos nuestros amigos que siempre nos están viendo a nivel del mundo no sólo de del ecuador y ahí les estamos llevando lo mejor que tiene el área de saquisil y hoy 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 he tenido la oportunidad de grabar tanto en animales como también aquí en los carritos bueno pues aquí estamos dándoles a conocer a todos nuestros amigos que siempre buscan lindos carros desde saquisil y ahí estamos viendo está flamante 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 como ustedes ven tapizado también está totalmente flamante ahí le estamos mirando como ustedes ven así es que a nuestro amiguito que pasen saquisil y pero acá le vamos enfocar el motor miren excelente como ustedes ven frontalmente también igual está muy bien ahí le podemos ver esto lo que les gusta a ustedes mirar no y aquí lo tiene y aquí estamos viendo también el motor todo lo que ustedes quieran saber igual le pueden informar pueden preguntar a nuestro amiguito ahí tienen el contacto para que ustedes puedan llamarle por teléfono bien acaba de llegar este bonito auto para todos ustedes amigos y amigas estamos estamos desde saquisil con bueno bonito y barato frente a que marca estamos mi amiguito el este vehículo es año 2005 es el ford score un carro pero sano no es chocado ni nada matrícula 2023 dígito 9 el precio es un precio negociable 5 mil 800 dólares que motor tiene 2000 el kilometraje ya no no tiene ya es reparado pero ya hace rato ya 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 muy bien los tengo óptimas condiciones para cualesquiera prueba que que desee contactos por favor para el contacto de pronto desde el 09 92 31 62 08 la matrícula de que año 2023 matriculado este es ford de donde se ford score ya de qué parte tal vez será venezolano no vamos a ver tenemos la matrícula que es brasileño país de origen brasil muy bien pero ford es es por como ustedes ven brasilero ahí le vamos a enfocar al interior amigos y amigas muy bonito este ford como ustedes ven y aquí le vamos a enfocar pues les vamos a dar a conocer miren ahí le estamos mirando súper chévere este ford brasilero como ustedes ven ford es por un modelo espectacular muy bonito lindo caro como ustedes lo están viendo acá que nuestro amigo les está ya llevándole sacándole a la venta claro aquí está hasta lo que juega naipi también mi amigo que ustedes están viendo es un una cajuela bastante amplia como ustedes lo ven es hermoso amplio 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 es la ventaja también para nuestros amigos cuando vayan de vayan de paseo pues se vayan llevando un buen carro como ustedes ven cómodo aparte de eso pues quien no ha visto quien no ha tenido un ford es ford es ford es ford es ford como ustedes ven hay bueno de diferentes partes de diferentes países pero este es brasilero ahí les estamos viendo qué bonito carro aquí en esta área de la feria de saquisili ahora nos vamos al motor amigos ahora estamos viendo también el motor de este lindo ford explorer y aquí estamos mirando para todos nuestros amigos hermoso motor como ustedes ven igual manera flamante lo que estamos viendo al frontal como ustedes ven el capón mismo estamos mirando bueno pues todo tienen acá desde saquisili a nuestro amiguito solo le tienen que llamar por teléfono y se llevan un bonito carro estamos frente a una hermosísima furgoneta le vamos a preguntar la marca de la furgoneta hyundai h1 h1 ya de que añito 2006 que motor tiene este tiene motor 3.000 a 10 y hay kilometraje 265 el precio carita estoy pidiendo 9200 negociable el número de contacto por favor 0 999 87 04 68 cómo está esa matrícula al día está pasando la corpaira en quito matriculado 2024 esto para cuántos pasajeros es para 12 amigos que hermosísima furgoneta más me encanta también el precio el modelo de la furgoneta saber que tiene un buen precio me encanta miren una linda furgoneta para pasajeros como también para la familia para tipo para escolar guau ahí estamos viendo como ustedes están viendo hermosísima esta furgoneta desde desde la feria de saquisili amigos el día de hoy llevando información variado de todo un poco como ustedes ven hasta la parrilla se ve ahí en este momento que hermoso vamos a enfocarle también por acá un lindo carro un color también espectacular un modelo también muy bonito el precio me encanta el precio el precio no es caro como ustedes ven para 12 pasajeros súper increíble amigos esta bonita furgoneta para ustedes que se pueden llevar desde saquisili aquí está tienen el contacto por favor 0987 916 424 como está la matrícula todo el día con caja motor todo está bien muy bien amigos ahí estamos viendo un poquito del carro como ustedes ven la ceñito que no le enfoco porque ya está marcada al niñito y bueno pues acá también igual tiene cositas lo que si le voy a enfocar por los dados como ustedes ven hermoso carro como ustedes están viendo la ceñito la está vendiendo pero está con el niñito y aparte de eso también está le estamos viendo las cositas que tiene ahí entonces eso le estamos dando a conocer amigos y amigas muy bonito este carro para todos ustedes vamos ahora le vamos a preguntar a nuestro amiguito la marca de este carito mi amigo de un hyundai gran y 10 de queñito 2018 que motor tiene mil el kilometraje 114 mil kilómetros el precio carita el precio el contacto por favor 096 911 0994 matrícula de qué año matrícula 2024 en quito pasado a la corpa y amigos miren motor mil dice no cierto cilindraje mil qué lindo carro miren amigos y amigas ustedes saben que esta marca es increíble aparte de eso lo más interesantes que tiene él lo más interesante la vimos dándoles a conocer al interior que hermoso caro lo que más me gusta es el cilindraje solamente apenas mil como ustedes ven hermoso hermoso desde saquisilí por donde le mires por donde lo veas ahí sale este bonito carro y buena marca ustedes saben que esta marca es una de las marcas bien apetecidas que tiene pues obviamente el país y bueno por manualito para todos nuestros amigos que siempre se van al mercado a la escuela al colegio te sirve amigos lindo carro como ustedes ven el color el modelo todo lo que ustedes quieran saber hasta el precio y el contacto lo tienen ahí estamos frente a nuestro amigo que está y vendiendo este carito que le ven sentado ahí ahí estamos dándoles a conocer pero le vamos a preguntar la marca del carrito mi amigo tucson de queñito año 2011 qué motor tiene 2.0 kilometraje 180 mil el precio de carita 12 800 el número de teléfono 098 27 94 71 4 cómo está esa matrícula todo el día 2024 muy bien ahora le vamos a enfocar todo lo que estamos viendo este carro aquí al frente le vamos a dar a conocer a ustedes amiguitos aquí para que vean ahora menos seguimos dándoles a conocer este hermosísimo carro como ustedes ven súper flamante elegante ahí estamos miren nuestro amigo también está alzando con el dedito todo lo que quieran saber ya les vamos a enfocar más caros también para que vean ustedes si aquí les vamos a enfocar todos los carros que me permitan les vayamos a llevar bueno bonito y barato desde saquisil y amigos miren también tiene un estribo hermosísimo caro y aparte de eso la ventaja que tiene que es bastante amplio este acá atrás para llevarte las maletas miren como ustedes ven un caro espectacular me encanta a mí me encanta el modelo y me encanta también lo que estamos viendo el color hasta el precio amigos ustedes ven aquí bueno en saquisil y siempre dan dan con cuenta y aparte de eso pueden regatear un poquito también no mucho porque igual también ustedes saben que llevan un buen contenido de acá pues igual tienen también ya el número de contacto si es que les gusta este carro por lo pueden estar llamando a nuestros amigos con un carro espectacular y le vamos a preguntar a nuestro amigo la marca mi querido amigo está este hermoso carro gran vitara de que añito 2011 año 2011 que motor tiene 2.0 el kilometraje con 180 de kilometraje el precio no 9800 amigos y amigos matriculado ya el teléfono muy bien amigos ahí está vamos a enfocar este carro me encanta el color el modelo ábrale por favor abre vamos a hacerles un enfoque al interior que hermoso carro color negro amigos y amigas ahí estamos viendo espectacular este carro que les estamos dando a conocer a cada uno de ustedes desde saquisil y el día de hoy con hermosos carros como ustedes lo están viendo bueno ya era hora de venir a saquisil y porque la gente a veces me pregunta me llama cuando luchito te vas a saquisil y mientras como se chupan los helados y no invitan eso me siento mal yo pero ya en un momento más dice que también va a haber helado para luchito bueno vamos a esperar la gente de saquisil y es muy buena persona miren ahí estamos viendo pero nos dicen que él va a chupar la mitad del helado y la mitad del helado me va a dar a mí dice y eso no no está bien tiene que dar un helado completo si uno minuto ahí está señor por favor atiéndole a mi querido amigo por favor quiere cambiar con el helado ahí estamos viendo qué hermoso caro ahí estamos mirando como ustedes ven seguimos impresionados de aquí este lugar que se está haciendo va a convertirse un bonito lugar aquí en esta feria pues después que estarán también los caros más llegarán más no y ahora pues estamos viendo así más o menos cómo está el ambiente cuando son las 12 del día terminamos desde saquisil y llevándoles la mejor información de carros el día de hoy amigos y amigas unos bonitos caros por supuesto los que me han permitido subir para todos ustedes en el área de económicos carros del pueblo para el pueblo desde el cantón saquisil y para todos ustedes les dejo con las mejores imágenes pero no te olvides de suscribirte dar un like y activar la campanita también para todos nuestros amigos que este vídeo está súper espectacular